El gobernador ha impulsado, junto con los otros gobernadores, no sólo el de Santa Fe y el de Entre Ríos, sino con los gobernadores de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de San Luis, la posibilidad de presentar, y ya es un caso concreto porque se va a presentar en estos días, ante el Congreso de la Nación, una nueva ley de biocombustibles. Córdoba es altamente productora de maíz y de soja. Y no alcanza toda esa producción para volcarla únicamente a la conversión en aceite y en carne, tanto aviar como porcina o como la industria bovina. Se necesita más. Entonces la ley de biocombustibles hace que un funcionario de tercer grado no tenga la potestad de ponerle en una firma y cambiar las variables de corte de nafta. En definitiva, si está en una ley, se genera la confianza necesaria para que ese tope y ese corte se mantenga en el tiempo y si quieren cambiar lo que lo hagan a través de una ley que les va a costar muchísimo más. Entonces vos generás la confianza para que inversores produzcan biocombustibles, ya sea el bioalcohol o el biodiesel, que va a ser utilizado después en distintos cortes. O tumbar la barrera de por qué en Argentina no podemos usar todavía los motores a biocombustibles. Biodiesel con un corte, aunque sea del 80-20 o del 30-70. Y tenemos que ir más parecido al ejemplo de Brasil, que ellos han dejado de lado los autos eléctricos y se van todos al biodiesel porque ellos sí generan la materia prima para producir el biodiesel. Y nosotros queremos ir en ese camino. Pensar en convertirlo en... no me quiero meter mucho en la parte técnica, pero pensar en convertirlo en la parte eléctrica al combustible sería meternos en un gasto de infraestructura tremendo y es mucho más conveniente que nosotros vayamos al biocombustible. Esas son barreras que nosotros tenemos que romper. Y generarle al empresario y al emprendedor las condiciones necesarias de confianza para que se larguen a hacer las inversiones que nosotros necesitamos hacer.